Familia San Valera Vamos ahora Hoy es sábado 16 de abril Voy a presentarles Cómo quedó El Don Bajavi Un walkthrough completo Cómo quedó la embarcación Luego de la restauración Y de todo el trabajo que se hizo Aquí empezamos Con los dos Honda 2.5 VTEC 2022 La embarcación está en su muelle Banyan Bay Marina Todavía Le falta pulir el bote No está pulido O sea ya Ya ese trabajo pues Sobrino pues Un brequecito lo va a hacer Lijado y pulido Pero este trabajo Se hizo Aquí está El área de asiento De butaca Lo quedó atrás El área de la cerradura Vemos el área del frente Área del frente completa El radar con el quantum Contena Su bocina Como ven Está conectada Short power Estamos esperando Que baje un poco La marea Para poder salir El puente Está bloqueando Un poco Ya aquí adentro Pues Vemos el área De los cojines Vemos el área Como quedaron Las butacas Las pompones Con sus cojines Puestos Los controles La máquina Su radio Su panel Bucatec Su sistema de sonido Con el icing Y Abriendo aquí Entramos en la cabina Y aquí tenemos Salud Están disfrutando Del frío El baño De la sombrilla Freezer Trabaja en 12 voltios En 110 El almacén Así que Esto es un short Para que vean Saludos Vamos Saludos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.